Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy quiero hablar de algo que hacemos con una mujer francesa y para mí es como un proyecto muy ilusionante. Lo que hacemos es que trabajamos con, a lo mejor, unos de vosotros ya conocéis a esta chica. En Facebook se llama Sabine, vive en Francia y ella trabaja en Facebook, tiene su propio grupo en Facebook y enseña el francés y ayuda a la gente con su francés. Pues lo que hemos hecho es, hemos hecho una colaboración con ella y hemos creado un libro que se llama Las aventuras de Víctor en Francia. La idea es que el libro tenga el inglés y el francés y este libro es para los estudiantes del francés. Y tiene el mismo formato que el libro de Víctor, Las aventuras en España. Tiene audio, pero el audio en francés. Tiene ejercicios, pero todo sobre el francés. Claro que hemos tenido que cambiar muchas cosas porque el español no es como el francés, son idiomas distintos. Pero la idea es más o menos igual. Entonces, si a ti te gusta el francés, pues este libro es una buena herramienta para aprender a hablar el francés y entender el francés. Entonces, vamos a terminar el libro. Ha habido mucho trabajo, más de lo que esperaba yo, pero vamos a terminar unos en un par de meses, creo, con todo. Y va a salir, se va a vender en Amazon. Entonces, es una idea que tenía de hacer el libro de Víctor en otros idiomas. Y la gente también me ha dado esa idea muchas veces de, ¿por qué no hay un libro de Víctor en alemán o en francés o en chino? Quiero hacer un libro en chino. Yo creo que sería, eso sería un reto enorme, pero muy interesante, porque el chino también es un idioma muy popular estos días. El chino mandarín. Entonces, ese es el plan. Eso es lo que hacemos. Aparte de muchas otras cosas, que estamos en los help sheets y que también estoy en el próximo libro y luego voy a hablar del libro. Entonces, estamos ocupados. Pero bueno, os voy a contar más sobre el libro de Víctor en Francia y las aventuras de Víctor en Francia luego. Hasta luego. Oh, y habéis notado que hoy uso un micrófono nuevo. Hemos comprado unos micrófonos inalámbricos y creo que son buenos. Son para hacer entrevistas con la gente ahora, porque vamos a empezar a hacer un documental sobre el pueblo. Entonces, hemos invertido un poco de dinero en más cositas. Bueno, hasta luego, chicos. Nos vemos. Víctor en Francia